Arduino Week es una celebración mundial de Arduinos Bird Day. Es un evento de 5 días organizado por la comunidad, donde los interesados en Arduinos se juntan, compartan sus experiencias y aprendan más sobre la plataforma. La participación está abierta a todos, tanto como organizador o participante, de los maestros y estudiantes a los desarrolladores profesionales y educadores. En los últimos años, han habido cientos de eventos durante el mundo, con actividades, ruedas, conversaciones y exposiciones para una gran cantidad de audiencias y habilidades. En nuestra universidad, el evento está dirigido por el profesor Ramiro Lopera como director y organizado por la Facultad de Ingeniería con el framework de Expo Tecnológica, apoyado por los profesores de la Universidad de la Universidad de la Comunicación y Comunicación, de CISEI. Es un evento interdisciplinario, formado por áreas como mecanical, electrónico, electrónico, mechatronica, sistemas de computación, animación digital, gráfica, y arte. que empiezan a la mayoría de las personas a aprovechar esta oportunidad y empiezan a la competición saludable y el trabajo de trabajo dentro de la Facultad. Además, durante la exposición, los proyectos de Classroom están disponibles para permitir a los estudiantes publicar su trabajo y generar inquiries en los diferentes subjetos de sus planes de estudios y aplicaciones. Además, el entusiasmo de los estudiantes, jóvenes de varias instituciones y adultos, con su deseo de aprender y experimentar, revelan su interés en aprender sobre los proyectos electrónicos, de la ingeniería, arte, la ciencia y los departamentos que la institución promueve con un enfoque en las grandes tendencias en la ciudad de Medellín, como la industria 4.0 que promueve el conocimiento de la tecnología de ARN, que controla el control en la automación, generación de una gran cantidad de sensores de datos para la decisión, la tecnología de la tecnología de ARN y la tecnología de Internet de Things . El evento de Arduino Day, simultáneamente y mundial, trae a los seguidores de la tecnología de la tecnología de ARN, de los sistemas de sistemas de cualquier nivel de entrenamiento que quieran compartir su conocimiento relacionado a estas arquitecturas abiertas. Los proyectos de investigación de los proyectos avanzados a principales, usan estos dispositivos para colectar datos en sus experimentos de manera práctica. Trendas en la ciudad de Medellín, y, según las palabras del presidente colombiano, Medellín es el líder nacional en las tendencias de la industria 4.0, la tecnología de la tecnología de la tecnología de ARN, porque permite control en la automación, generación de una gran cantidad de datos a través de la decisión de decisiones, Big Data, y Internet of Things , que ha sido popular gracias a la socialización y uso, desde un nivel básico a un nivel de ingeniería avanzado, con un lanzamiento fácil y implementación en soluciones técnicas.